Comenzamos nuestro camino en 2017, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes mantienen viva nuestra zona, las personas mayores. En el Valle de Salazar y Almiradío de Navascoés, ellos y ellas son el 41% de la población. Y se merecen tener un ocio saludable y adaptado a sus necesidades. Hablas con la gente, pasas un rato a gusto, con gente conocida, que son los que hacemos la gimnasia, todos son del pueblo y del contorno de aquí, de los pueblos, y estamos a gusto. Seguimos caminando y en 2018 mejoramos la propuesta, con un abordaje integral. Incluyendo a diferentes grupos de personas. Todo ello con un efecto muy positivo y un gran impacto social. Si no, no ves a nadie, sobre todo en invierno, no ves a nadie. En este nuevo curso seguimos adelante, ampliando los grupos y abriendo dos nuevas líneas de trabajo, construidas sobre los mismos cimientos, la calidad de vida y los hábitos saludables, con nuestro presente y por nuestro futuro. Ahora somos más de 60 personas mayores, 42 niños y niñas, más de 20 adolescentes y 5 profesionales. Porque creemos en lo que hacemos. Y queremos a nuestra gente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!